El jefe de la región policial San Martín, el coronel Jorge Enrique Barbosas Jiménez, esta mañana en conferencia de prensa dio a conocer sobre el plan de seguridad para Semana Santa, donde se ha dispuesto a todas las unidades policiales de San Martín. Vale decir, para los que no lo comprendemos todavía, desde Nueva Cajamarca hasta Madre Mía, y Limaguas y el sentado del Marañón, todo el personal policial se encuentra en alerta máxima, porque el pueblo de San Martín va a hacer uso de este feriado largo. No obstante, la Policía Nacional, estamos ahí para garantizar que estas actividades que va a desarrollar el pueblo sanmartinense, lo hagan con la más absoluta seguridad. Para eso se hemos elaborado el plan respectivo, que va a funcionar específicamente en las ciudades, puesto que los ciudadanos van a viajar a diversas ciudades, por ejemplo, Lamas, Tarapoto, queda, digamos, un poco desaguitado porque el pueblo acude a esta gran celebración. Asimismo, el jefe policial, coronel Jorge Barbosa Jiménez, dijo que se ha dispuesto a 200 efectivos para la ciudad de Lamas, pero sin descuidar las otras ciudades. Se ha dispuesto un contingente de 200 efectivos para que acudan el día viernes, desde las 8 de la mañana en la ciudad de Lamas. El día de ayer hemos estado con el alcalde de la provincia, para finiquitar todos los detalles, pero no se van a descuidar las ciudades. Llámese Tarapoto, Coyo Bamba, Juanjuín. Coyo Bamba, Juanjuín. Coyo Bamba, Juanjuín.